Querida Hessein, gracias por este muy interesante update acerca del trabajo realizado por Anit. Yo aprovecho la ocasión para hacerte una pregunta. Creo que este proceso de internacionalización de los laboratorios naturales es muy potente. En caso de la astronomía, gracias a los acuerdos, este laboratorio natural se ha convertido en una herramienta de cooperación científica y de diplomacia científica, conectando científicos, gobiernos, agencias como la ANIT, actores de I+.D. con el ecosistema internacional. Este laboratorio natural va a continuar a crecer. En este siglo, Chile va a consolidar su posición como centro mundial de la astronomía con la entrada en operación de grandes nuevos telescopios y observatorios. Y ahí viene por fin mi pregunta. Tomando en cuenta los desafíos país y la construcción de la visión futura de Chile, ¿qué aspectos en particular ANIT espera un aporte de la astronomía? ¿Y qué mecanismos hay que crear o fortalecer para que este aporte se materialice? Te dejo un abrazo muy grande y, más una vez, felicitaciones a ti y a todo el equipo de ANIT. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu pregunta. Siempre un placer tenerte en nuestra agencia, aunque sea de manera virtual. La pregunta que haces es de la mayor relevancia. Desde la agencia, durante el último año, hicimos un trabajo muy coordinado con una participación muy activa de todas estas comunidades que tú mencionas, de la sociedad civil, del sector empresarial, de los observatorios, por supuesto, del sector público, las universidades, los investigadores, para responder a estas preguntas. ¿Cómo, desde la agencia, podemos contribuir al desarrollo de estos laboratorios naturales y fomentar la actividad científica en todas las disciplinas posibles en torno a estas capacidades especiales que tiene nuestro país? Ese trabajo se hizo tomando como ejemplo o como punta de lanza lo que ha sido la experiencia con los observatorios en Chile. Lo hemos conversado muchas veces y conocemos muy bien esa experiencia, experiencia que ha permitido que el área de la astronomía crezca y sea una de las disciplinas más productivas en términos de productividad científica en nuestro país. Pero, además, ha permitido el desarrollo de otras capacidades que son fundamentales. Hoy día, el trabajo que se hace en astroingeniería vinculado a los observatorios, la relación que los observatorios en conjunto con la agencia han desarrollado con las comunidades indígenas en el norte de nuestro país, así como también los temas de conectividad y el crecimiento de REUNA de la mano de los observatorios que están en el norte, son experiencias y conocimientos clave para el desarrollo de nuestros laboratorios naturales. Entonces, a la pregunta que espera uno de la experiencia con la astronomía y con los observatorios, es ese aprendizaje y ese acompañamiento. Como país, hemos aprendido de esa experiencia, hemos alcanzado un nivel de madurez que es distinto y desde ese nuevo estadio de madurez, creemos que podemos ser socios e ir de la mano en la construcción de estas experiencias de laboratorios naturales con la comunidad chilena y con la comunidad internacional también. Astronomía fue la punta de lanza, nuestros laboratorios naturales se construyen a partir de esa experiencia, pero buscan profundizar la participación de nuestra comunidad científica más allá de lo que ya hemos conseguido de manera muy exitosa con los observatorios. ¡Suscríbete al canal!